Mis queridos carnales sean bienvenidos a este nuevo videito en mi canal secundario Si como siempre ya tenía demasiado tiempo sin subir video a este canal Pero bueno aquí estamos nuevamente y el día de hoy vamos a mandar por paquetería los ex rines de mi polo La mayoría de ustedes sabe de lo que estoy hablando porque si me siguen en este canal Obviamente es porque también me siguen en mi canal principal Y para los que no lo sepan vamos a contarlo rápidamente Los rines que yo tenía en el polo, los rines dorados Ya se los quitamos, le puse unos rines normales con las llantas del platina Ya tenemos por aquí también las guías para mandar los rines Los dejé en el taller, en el taller de Alfonso y en Procar Es a donde nos dirigimos exactamente en este momento Vamos por los rines, después vamos a la paquetería, los llevamos Y después también voy a pasar a comprar una lata de pintura Una lata de pintura de color negro brillante ¿Para qué? Para pintar los rines que traigo actualmente en el polo Porque pues la verdad no me los voy a quedar mucho tiempo Pero de todos modos no me gusta traerlos así porque si ya están medio oxidados Y creo que todos son de diferente color Uno está más oxidado que otro, uno se está pintado de negro pero negro mate Los rines los vamos a mandar para Morelia, Michoacán Y antes que nada quiero comentarles Qué diferencia se siente traer unos rines de este tipo O más bien unas llantas de este tipo Unas llantas de perfil alto Muy confortables, muy a gusto Puedes pasar baches, te puedes pasar bollas No hay ningún problema Obviamente no tienes por qué pasarte bollas Pero si te llega a pasar cuando tienes el otro tipo de rines Rines deportivos y más si son progresivos Que después le sobresale demasiado la ceja Pues si andas manejando pero con un poco de miedo Fijándote en los baches y todo ese tipo de cosas El problema es cuando son tiempos de lluvias Porque los baches se tapan con el agua Obviamente tú no los ves Y menos si vas de noche Entonces es cuando le puedes llegar a meter Uno que otro fregadazo al rin sin querer Y espérenme un poquito porque Aquí en un negocio de al lado se les tronó una lámpara Creo que no se va a alcanzar a ver Bueno vamos a ver si se alcanza a enfocar Creo que no se va a ver Pero ahí en la parte de abajo No pues no se quiere enfocar Pero ahí en la parte de abajo Cayeron todos los vidrios La lámpara tronó ahí arriba Pero así de la nada Yo pensé que había alguien cambiando Las lámparas y se le cayó Pero no De repente explotó Y cayeron los vidrios Ahí en la parte de abajo Pero bueno Continuando con el video Nos vemos ahorita que estemos con mi carnal El buen Alfonso Listo ya llegamos acá con el buen Alfonso Y antes de pasar a saludarlo Quiero que vean el polo Por eso es que los quiero pintar Aquí podemos ver Bueno esta es la masa Pero también darle una pintadilla Pero los rines como pueden ver Ya están oxidados Este es de un color Aquel de atrás es de otro color Creo que de hecho este de atrás Está hasta como café Pero si se trae tapón Entonces creo que también Lo vamos a pintar de negro Y los rines los tenemos de este lado Que si vieron el video pasado Colocamos de dos en dos Para poderlos pues cargar Y que no queden tan pesados Que de todos vamos así Están bastante pesados Y Alfonso ya anda por acá ¿Cómo andas güey? ¿Chingón y tú? Bien bien aquí andamos Pues ya van para arriba Alfonso ¿Qué onda? Ya van para arriba ¿Qué onda güey? Esperemos que quepan en el carro Porque vamos a subirlos en el polo Cuando llegue a la paquetería Para bajarlos Ahí va a ser el pedo Porque si están algo pesaditos Ya están dentro del polo Y apenitas Han quedado a la medida De hecho cierra A mero fregadazo Quedan bastante bien De todas formas Nos vamos a ir tranquilillos Para que no pase ninguna bronca Por allá adentro Alfonso Pues una visita rápida güey Estamos viendo Ahora si ya para darle A lo del platina Que ya me lo están pidiendo Todos los suscriptores Pero bueno Ese es tema de otro video Nos vamos güey Chido Listo Paquete entregado Ya lo dejamos Aquí en FedEx De hecho viene a FedEx De la calle Pino Suárez Aquí en la colonia centro Para la gente que es de aquí De León, Guanajuato Sabe exactamente A donde viene a entregarlos Ahí traemos las hojas Con los sellos y todo Y ahora lo que voy a hacer Es pasar a comprar La pintura negra Para los rines Cambio de planes Carnales Nos dirigimos nuevamente Al taller de Alfonso Porque bueno De hecho ya es el día siguiente Todo lo que vieron Hace un momento Fue el día de ayer Y enseguida les voy a platicar Por qué es que dejé pasar Un día para pintar los rines Pues resulta que Cuando hicimos el cambio de rines Los rines traen un birlo De seguridad Y el dado con el que quito Pues esos birlos Lo dejé en el taller De mi carnal Alfonso Entonces el día de ayer Que llegué Pues dispuesto a pintar los rines No encontraba el dado Se me hizo demasiado tarde Intenté quitarlo De varias formas Pero no Mejor quise esperarme Preguntarle a Alfonso A ver si estaba Pues ahí en su taller Y si resulta que me avisó Hace un momento Que ahí lo tiene Entonces Vamos a ir a pintarlos Ahí con el carnal de Alfonso Son cosas que pasan Cosas que uno no tiene planeadas Pero ni pedo Así es la vida Ya estamos nuevamente de regreso En el taller Del buen Alfonso Sabemos que Alfonso Este pues salió Pero ahorita que llegue Los saludamos Y estas son las turcas De seguridad Que no le pude quitar El día de ayer De hecho lo intenté quitar Con unas pinzas de presión Pero obviamente Como son de seguridad Esta parte de afuera No se alcanza a presión En la cámara Pero gira también Entonces no hay forma De quitarlos Obviamente si hay forma Con un dado Puedes meterlo Botas esta parte Y luego metes otro dado Y ya quitas Todo el birlo Pero obviamente No quería dañarlos Por eso me esperé A que el buen Alfonso Me contestara Y ya me dijo que sí El dado de hecho Ya me lo dejó por acá Este es el dadito Con el que quito Esos birlos de seguridad También tenemos un poco De carboclin Y esta es la pintura Que voy a utilizar Que es negro brillante No se lo alcanzan a ver ahí Así que voy a desmontar De uno por uno Lo lavamos Después echamos un poco De carboclin Para quitarle todo el aceite Toda la grasa Y poder aplicar la pintura Así que Pues vamos a darle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya por fin Pues ya por fin he terminado De aplicarle la pintura En las cuatro llantas Y la neta es que quedó Bastante bien Parecen rines Pues recién saliditos De la agencia Totalmente pintados Ninguno se chorreó Ni nada de eso Tenemos el otro también Ha quedado perfecto Me gustó un chingo El resultado Y por menos de 60 pesos Que fue lo que me costó La lata Ahora sé que muchos de ustedes Están preguntando ¿Por qué no los pinté Con pintura automotriz Con la compresora? Y pues resulta Que se volaron Mi compresora Ya la compré Pero aún no me ha llegado Pero bueno El resultado que se obtuvo Con lo que teníamos a la mano Fue bastante bueno ¿Qué opinas Alfonso? Que eran bastante Decentes A como estaban A como estaban todos oxidados Y cada uno de un color Y otro de otro color No, quedó bien A menos creo que ya si se ven Pues parejitos Y es que eso Pues ya le da otra apariencia El carro teniendo los rines Mil limpiecitos Bien pintados Pero creo que ya solo le falta Pues su vinil Su vinil a las llantas Pero eso lo vamos a aplicar Mágicamente Solamente tronando los dedos Ahí está Ahí lo tenemos Y vean como cambia La neta la apariencia Y ahora todavía falta Carneles Que lo tumbemos Le demos suelo Vamos a darle Pues un poquito de suelo Rápidamente Vergas Queda neta A centímetros Del suelo Que chingón Se ve así la neta Y es que no es lo mismo Verlo en video Que verlo en persona Crearme Eso siempre me lo dicen Cuando me topo De repente por ahí Un otro suscriptor En persona se ve mucho más Chingón Y la neta es que sí Vamos a darle ahora A suelo De la parte de atrás Ahí quedó Y pues nada Así es como luce Carneles ya Con los rines negros Bien pintaditos Estilo de policía federal Si o no Estilo policía federal Exactamente Alfonso nuevamente Muchas gracias wey Por el paro Y por el dado Que ya se me había perdido Y que pues Ya le comenté aquí a la banda Que lo habíamos dejado aquí Desde la otra vez Que le cambiamos los rines Y todo ese desmadre Se quedó aquí el dadillo Gracias por haberse quedado Hasta el final de este video Si tienen algún comentario Por favor déjenmelo aquí En la parte de abajo Si les gustó Les sirvió este video Denle manita arriba Y muy importante No olviden suscribirse también A este bonito canal Para que pues no se pierdan Ningún detalle Nada de lo que le hago A los dos autos Ya sea al platina O al polo También no olviden seguirme En mis redes sociales Mi cuenta de instagram Y mi página de facebook Cuídense mucho Vándales más Un fuerte abrazo Como siempre Y un agarrón de nalga Nos vemos en la morgue O en el próximo video Bye Chau